Estamos cansadas, a veces tenemos hambre, a veces estamos enfermas, pero seguimos por el recuerdo de nuestras hijas, porque ellas merecen justicia, porque no se vale lo que les hicieron. No sé si mi hija sufrió, no sé, es lo que a veces se ponen a pensar en los hijos. Ay, mi hijita, ay, qué pasó. El miércoles 7 de diciembre de 2022, Paola Yasmina Ocampo llegó como todas las mañanas a su centro de trabajo, la Escuela Primaria Federal David Gómez. Sin imaginar que no regresaría a su casa, que no volvería a ver a sus familiares y amigos, que no cumpliría sus sueños. Paola fue víctima de feminicidio. El cuerpo de Paola fue localizado al interior de una cisterna de la escuela, cuando el alumnado se encontraba en clase. A poco más de un año, su madre, Flor Emilia Alcázar, ha emprendido una lucha diaria por conseguir justicia. Pese a las negligencias, omisiones e irregularidades del Estado. A veces me pregunto por qué yo, a veces me pregunto por qué yo, si mi hija era una buena mujer. No se metía con nadie, no tenía enemigos, muy tranquila. Sí, no, ya no, ya es que nada es igual. Hace falta una personita más en nuestra vida. Hace, por ejemplo, llega un diciembre, cumpleaños, que nosotros lo festejamos, pues ya no está. Está en la silla vacía. Está en la silla vacía, mirando nada más, ya queda su sillita mía. Cuando se sentaba y hacíamos, pues dice, ¿qué hay que festejar? Ya no festejamos nada. Ya no hay la ilusión de poner el arbolito, arreglar la casa. Ya no tengo esa ilusión. Pero cuando ya nos pasa, ya se derrumba todo, se acaba todo. Como dice, no, está uno muerta en vida, está uno así, como, a veces, bueno, yo se me olvidan las cosas. Ya no es igual mi vida. Ya, a veces, digo, pues, ¿qué iba a hacer? No sé, ¿qué pasó? A veces el recuerdo de mi hija, ahí lo tengo en mi mente, mi hija lo tengo en mi mente. Su sonrisa, a veces entro en su recámara, miro sus fotos y todo eso me tiene un recuerdo grandísimo. Y es lo que a veces muchas personas no entienden, no comprenden, no comprenden nuestro gran dolor que nosotros sentimos. Y todavía hablan de nosotros, dicen, todavía esas, ¿por qué no se van a trabajar? ¿Por qué no van a hacer esto? ¿Qué están haciendo? Pero no saben qué dolor tenemos nosotros. Muchas veces las madres víctimas de feminicidio se ven obligadas a realizar las investigaciones que corresponden a las autoridades, como recabar pruebas y realizar acciones de búsqueda y en ocasiones hasta resguardar la escena del crimen. Además de organizar marchas, plantones y conferencias de prensa. Dinámicas que, aunque son desgastantes y costosas, realizan con la esperanza de tener justicia. Y si nosotros no hacemos estas actividades que hacemos con las compañeras, nadie nos hace caso. Cuando yo empecé, era yo solita, Pirinola, yo no me hacían caso. Me decían, todavía vayas a investigar. Y lo que investigas tiene, no lo vienes a traer a decir. Doña Floremina Elcázar, al igual que otras madres víctimas de feminicidio, han optado por abrir al público un duelo que debería ser privado. Pues de lo contrario, el Estado no escucha, no ve, no hace justicia. Pues yo mi plan era viajar, porque yo soy maestra jubilada. Y mi plan era viajar. Y yo le dije, hijita, yo no salía de la escuela, ya no voy a trabajar, le dije, le voy a ir a pasear. Y le he hecho mis vueltas. Cuando decía, mamita, trabajaste mucho, pues aprovecha lo que decía mi hija. Pero nunca pensé que yo viajara a México, a todos lados, por este motivo de mi hija. Yo nunca pensé eso. Con imágenes de Christopher Kanter, para Alerta Chiapas, Rubi Zúñiga.